Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 45 del desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa Omega con Campanita, que comenta que le gustaría enfrentarse con Kevin en el box negro, planteando que él sea su sentenciado en caso de ganar la próxima prueba del desafío, algo que divide opiniones en sus compañeros. Los participantes de la Casa Rosada hablan acerca de los castigos que podrían existir durante el ciclo y posteriormente Andrea Serna llama a los equipos para hablar sobre el chaleco de sentencia para Campanita. A la Ciudadela llegaron tres desafiantes de la semana, quienes cargarán con la responsabilidad de llevarse la victoria para evitar uno de los castigos más temidos del desafío. Quitarle dinero a un equipo rival, el 50%. Los otros dos, cortar leña y cargar cosas pesadas. Los equipos seleccionan y conocen a los desafiantes de la semana, que los representan en el box azul, quienes consideran que tienen lo necesario para ser parte del desafío. Es entonces cuando los desafiantes tienen la oportunidad de elegir entre los tres desafiantes de la semana. Alfa elige a Carlos, un conductor, Beta a Arcadio, un ganadero y finalmente Omega a Christian, un bombero de gasolina. Los desafiantes de la semana llegan a cada una de las casas y sorprenden a los competidores, quienes no pierden tiempo antes de empezar a darles consejos para la prueba e incluso en Omega se atreven a pedirle comida, pues creen que lo ha olvidado. La prueba se realizó en el box azul. Los desafiantes de la semana lucharon a muerte para llevarse la victoria. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia y mucha puntería. Los ganadores fueron el equipo Beta con Arcadio. Por ende se ganaron 20 millones de pesos como el mejor equipo del ciclo. Y el terrible castigo, quitar el 50% del dinero a un equipo rival. Y el terrible castigo, quitar el 50% del dinero a un equipo rival. Y Beta decidió que Omega debía cumplir con el castigo y les tocó darles 80 millones de pesos a Beta.